Diario de Sejonus, volumen 3 22 de estrella del alba, 131 de la cuarta era Lo hecho, hecho está Hicimos lo que nos propusimos y cumplimos con nuestra misión Pero todos nosotros pagamos su alto precio Juntos preparamos una trampa en este lugar Con la ayuda de los contrabandistas locales para intentar atraparlo Con lo que sabíamos sobre su pasado Trajimos aquí los arrestos mortales de su querida esposa Con la esperanza de que eso lo atrajese hasta nuestra trampa Nuestro plan funcionó, pero algo fue terriblemente mal Quizá fue un fallo de nuestra magia O tal vez el poder más profundo que albergaba su arma No puedo afirmar nada con seguridad Lo único que sé es que, por algún motivo, nuestro encantamiento provocó que se dividiese De repente nos encontramos luchando contra tres Donde antes solo había uno Con gran esfuerzo logramos separar y contener Estas divisiones en las secciones interiores de esta cámara Pero esta fue una pequeña victoria Si es que puede considerarse tal Y aún debo determinar el coste real de la misma No sé cuántos de mis compañeros sobrevivieron a este conflicto Pues... No puedo romper los sellos de esta puerta sin deshacer todo lo que hemos logrado Solo puedo esperar a su regreso Y rezar Lo único que me reconforta es saber que nuestro adversario ya no puede empuñar su espada Pues el escudo mágico y él son uno Está atado a él Ahora es tanto su prisionero como su guardián 23 de Estrella del Alba 131 de la Cuarta Era Por desgracia sufrimos demasiadas bajas Aunque logramos encerrarlo en esta cámara Ahora tengo claro que solo yo y uno de mis compañeros viviremos para contarlo Sin embargo, no hay tiempo para llorar por nuestro gremio Debemos sellar el lugar e informar al Consejo de inmediato Tienen que saber lo que ha ocurrido aquí Mi compañero está gravemente herido Pero confío en que aún tenga fuerzas para ayudarme No podemos fallar